Me llamo Aurelio, hice el bootcamp de DevOps, la primera edición y también el bootcamp de ciberseguridad. Actualmente soy desarrollador backend, aunque desarrollo también funciones de DevOps y también de ser la LGBT en Guinier, en una empresa que se llama Deyser. Pues cuando hice el primer bootcamp, busqué formaciones que tuviesen un precio razonable y una compatibilidad con personas que estuviesen en activo y este fue el que pasó la criba que puso en su momento y quedé muy satisfecho con el C1. Pues una experiencia muy intensa, sobre todo si estás trabajando, porque el tiempo de ocio prácticamente se anula, pero bueno, sabes a lo que vas y al final reconforta cuando vas superando los retos y sobre todo ves que estás aprendiendo la velocidad muy rápida y que obtienes gran documentación para luego formarte por ti mismo. Tengo calificado a hacer evoluciones sobre lo que he aprendido este año en el bootcamp de ciberseguridad, pero este año todavía no estoy aplicando esos conocimientos, pretendo hacerlo para luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!